Bien, a lo mejor algunos de ustedes ya vieron la imagen del día de hoy, que puse en Twitter, ¿sí? ¿Sí lo reconocen? ¿Quién es? Thor. El tipo de ti. Bueno, les presento el martillo de Thor. Presión Marga Trúper. Este es el equivalente diario del martillo de Thor. Ahora en día, con esto vamos a por cintrenos. A lo mejor sí. Bueno, hay algo asociado al martillo de Thor. Thor y Odín son personajes de la mitología de qué región del planeta. Norte, o sea, del norte, por ahí de Linda Vista. Más al norte, Ciudad Juárez. Más al norte, en diría, no sé, Chicago, Edmonton. No en esta región, no en el continente americano. Más bien tiene que ver con una cultura que está en el continente europeo. De los vikingos, nórdicos. ¿Hay algo asociado al ruego de Thor? ¿Qué está asociado al ruego de Thor? El rayo. El rayo. ¿Habrá algo de cierto en esa mitología? ¿Habrá alguna visión que haya hecho que los nórdicos hayan imaginado que eso, el rayo, el relámpago asociado al trueno, pudieran estar asociados? ¿Habrá fuerza en el martillo de Thor para hacer algo? Ya vimos que en física, a fuerza es todo lo que es capaz de cambiar algo en el universo. Bueno, pues alguien podría decir, no, es mitología, es puro cuento. Jóvenes, me encanta decirles que probablemente la forma en la que los humanos estamos entendiendo el mundo es tratando de hacer explicaciones con base en lo que está alrededor nuestro después de observar. La diferencia es que hemos observado nosotros a lo largo de más tiempo que los vikingos, o que antes los griegos, o que antes los medios. Y con base en eso y nuestro entorno hacemos las explicaciones. ¿Qué otra diferencia hay en cuanto a los nórdicos en particular y, por ejemplo, nosotros? Nosotros en Mesoamérica nos vestimos igual. Bueno, vean cómo está vestido el vikingo. Está abrigado. Hace más frío que aquí. Bien. Bueno, por ejemplo, usan prendas de lana. Traigo aquí mi prenda de lana. Más que nórdica parece como que escocesa, pero, ah, que ven, los vikingos conquistaron una escocesa. Los vikingos ocuparon una escocesa. Entonces hay parte de cultura vikinga en el norte de las letanas. Y la lana cubre muy bien. Es un buen aislante técnico, es una, es un, una, una, hace más para esas diálogas. Evita que uno se enferme de lana. Porque reduce la pérdida de calor. Nos ayuda a transformarnos de un sistema abierto a un sistema casi cerrado. Evita que perdamos calor. La tasa de pérdida de calor, o la velocidad de pérdida de calor sea menor. Entonces, por eso usan prendas de algodón. Y, pues, quizá, es que no es exactamente un activo de Thor, que todo funciona. Puede demostrar el poder, el poder del rayo de Thor. Y vamos a ver cómo el poder del rayo de Thor tiene fuerza. La fuerza es todo lo que es capaz de mover, de cambiar al universo. Por ejemplo, mover las cosas. Vimos que para mover una pelota había que hacerle algo a la pelota. Aplicar una fuerza. Si no, la pelota sigue en reposo. Primera ley de luna. Todo objeto tiene permanencia en estado de reposo. O de movimiento, requerido, ni forma menos en una fuerza, no transforme, no modifique. Puse en este banco unas tiras de papel de pañuelos desechables. Están limpios. Ese pañuelo desechable estaba sin usarse. Por lo tanto, la masa de papel es esa nada más, no tiene musílago. Esa mojo. Vamos a ver, espero que salga. Una vez empieza a volar un papo. Más poder, yo poder o más poder. Yo sin poder. Pues nos parece más dinamita. Bueno, ciertos alcanzan a ver que el papel se mueve y de hecho, quizás es por el tipo de material exactamente con el que está hecho este. Pero este marro de qué es? Es un marro. Es de huli. La parte superior es de huli y la parte inferior es de huli. El marro de huli. Traemos los ya muy empleados, que son nuevos, no están buscados. Globos. ¿Qué de qué son? De huli. De látex. Podemos, quizás, transformar el martillo de toro a un martillo más. Este es de trenos chiquillos. Pero este es de huli y lo puedo botar aquí en mi prenda nórdica. Es más fácil botar este martillo y además me lo pongo a menos. Además de la nata. Por el poder del martillo de toro que quedó allá. ¿Qué está haciendo el huli del globo? El huli del globo. Está modificando, está moviendo. Pero, de hecho, fíjense, lo mueve antes de que yo toque el papel. ¡Oh! Lo levanta sin tocarlo. A diferencia de lo que necesitábamos hacer para mover la pelota. ¿Qué pasa si la pelota de vidrio la froto? Ya, o así como que el martillo no. Eso sería, no sé, un brindis ruso. Nada más que me toque a paya. Vaso ruso. Si uno busca, brinda y lo arroja a la chimenea. No sé. A lo mejor es una tradición que impusieron en Rusia a los fabricantes de vasos de vidrio. Veamos a ver qué sucede. Si roto la copa de vidrio y la acerco ahora al papel. Menos, pero también lo mueve sin que esté yo tocando el papel. Lo más interesante es lo que se dice de cuando froto por un lado del globo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es más, el papel se está pegado. Entonces parecía que la copa se comportaría como un papel. Pero obviamente la copa tiene más masa que el papel. Si pongo aquí la copa y presento que el globo lo levante. Es decir, la copa de vidrio atrae al globo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá si hizo otro globo igual a ese? Proporé que quedara más unos de la misma magnitud. Quizá de volumen, quizá de volumen, parecidos. Quitamos del papel. Y voy a aportar ahora los dos. El reloj, la cubierta, es de vidrio. Y vimos que el vidrio y el globo se atraen. ¡Ay, soy loco! Pero, ¿y si no te gusta tanto acercarnos? ¿Qué está pasando? ¡Se repelen! Y vean, mis dedos, no estoy moviendo los dedos, no soy yo. ¡Oh, magia! ¡No, no es magia! Es algo, es una fuerza, porque está cambiando la posición del globo. Lo está moviendo, está cambiando su estado de reposo a estado de movimiento. Bueno, ahí ya es mayor la fuerza gravitatoria. Será mayor la fuerza gravitatoria, la fuerza de gravedad. Será mayor. Vamos a ver. ¿Qué tan fuerte es esta fuerza? Es más fuerte que la fuerza de gravedad. O más débil que la fuerza de gravedad. Recuerden que la fuerza de gravedad es la que hace que los objetos atraigan, proporcionarles a su masa. La masa de la Tierra atrae a la masa del globo. Igual, la masa del globo atrae a la masa de la Tierra, pero es más bien larga. Y luego vamos a acercar la masa a la Tierra porque la masa de la Tierra es mucho más grande que la masa de ambos globos. Vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Sabemos que nos cambiamos? Ahí están. Es una fuerza más grande que la fuerza de gravedad. Si no, los globos gravitarían. ¿Cómo lo podemos demostrar? Hagamos otro globo igual. O lo más parecido a estos dos. Pongámoslo a la misma altura, pero sin unirlo al pizarro. ¿Y qué se puede? Gravita. Y si que hay alguna fuerza mayor que la fuerza de atracción gravitatoria, que de hecho, y vamos a ver si. Yo puse los globos directamente en el pizarro. Vimos que para levantar el papel, no tenía que tocar el papel con el globo. Incluso, los globos, que son iguales, después de flotarlos, no se acercaban, sino que se empujaban. Como si estuvieran tocando. Bueno, estaban tocando. Ah, ahí está. Ya se tocó. Muy bien. Buen chiringo, buen chiringo. De hecho, lo solté sin unirlo al pizarro. Y alcanzó a actuar la fuerza de gravedad. Pero no cayó vertical. No cayó en línea recta. No cayó en movimiento rectilíneo acelerado. Porque mira, la atracción de gravedad. Sino que es como... Le pasó algo similar a cuando yo dejo caer las pelotas de ping pong. Y les soplo en el camino de gravitación. No cayó vertical. Se desvió, por ejemplo, una fuerza, en este caso la fuerza del aire, de las partículas del aire, del gas, que cambiaron su estado de movimiento rectilíneo. Ha sido un movimiento distinto. Algo similar le pasó en el globo. ¿Habrá sido los gases del aire? ¿O qué fue? Bueno, chicos, resulta que estamos ante una fuerza que sí observaban los antiguos. La observaron, de hecho, los nórdicos. Ahí está la copa de vidrio. Recordemos. Los globos de hule. No solo son los glotónicos, los que observaban el relámpago, el rayo. A veces se observaron muchas culturas antiguas. No sabemos de cuándo. Quizás asociada a calor, a fuego, porque es común que cuando cae un rayo en un material que se pueda quemar, como un árbol, con frecuencia prenden fuego, se incendian. Y quizás así fue como los primeros homenidos se acercaron a manipular esa fuerza de la naturaleza. De hecho, desde el nombre de Pekín, hace mucho tiempo, los humanos empezamos a utilizar el fuego. Empezamos a manipular el fuego. Y quizás entonces lo asociaron con el rayo. Ya más para acá, los griegos son los que tienen su propia visión del rayo. También es una especie de fuerza sobrumana, sobrenatural, que no pueden manejar, a diferencia del fuego. El rayo no lo puede manejar y quizás tuviera manos o en poder de una fuerza poderosa, de un dios. Si bien para los nórdicos era Nodín y Thor, ¿quién era el amo de los rayos entre los griegos? Zeus. O Júpiter entre los romanos. Los griegos entonces, ellos del rayo, lo asociaban a Zeus, las concentraron, la última es esta. Se empezaron del Dr. Zeus. El autor de Grinch. Ya viene Navidad, pero dice Grinch. Bueno, pero antes es muerto, ¿no? Entonces, Zeus. Pero los griegos también describió un otro fenómeno que era el cómo algunas... Los griegos se vestían tal vez con fibras como la lana. Criaban ovejas en Grecia. Se vestían con lana y otras fibras. Y quizás observaron que al frotarse, al frotársela durante las prendas, la tela, algunos otros materiales, tal vez materiales vegetales, papeles de origen vegetal, que es celulosa, de alguna manera se incluían. Quizás se pegaba el papel a algunas fibras en la tela. Y a eso le llamaron electrón. porque otra de las cosas que se podrían usar son joyas. Son joyas. Joyas como el arma. La cual, por cierto, es una resina. Fósil, producto de la resina de los árboles. Se encuentran en muchos lugares del planeta. En México, los principales chacimientos de lápoles están en Chiapas. Es una resina vegetal fósil. Bien. Entonces, el árbol es una resina. El látex, ¿de dónde viene? ¿De dónde se obtiene el látex? También de otros árboles. Es también una resina. El látex es una resina. El látex es una resina. Y el árbol en griego es electrón. 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 No le puse acento a la otra. Entonces, es una palabra grave terminada en N. Se acentúa entonces en la segunda E. Es electrón. No electrón. Electrón. Es ámbar en griego. La cual es una resina. Y vemos que esta resina, las resinas, como el látex, este es látex, que está en una resina, atrae a fibras vegetales, como la celulosa. la mueble. Entonces, quizá esto lo vio los viejos con una fuerza en el ámbar, que era capaz de hacer cosas chistosas. Tal vez inútiles. ¿Para qué sirve? No sé, para divertir a la gente. ¿De qué manera puede divertir a la gente? Puede uno hacerle al simpático o al payaso. O puede uno sorprenderlo de tal manera que la gente se asuste y quede así. ¡Qué susto! Se le paran los cabellos de puta. Y ahora que lo tengo, la recogida. De por sí. Entonces, el ámbar que de alguna manera contiene una fuerza. Porque es capaz de cambiar las cosas. Una fuerza si es del ámbar o en griego es eléctron, una fuerza de ámbar o una fuerza de electrón. Una fuerza eléctrica. ¿Pero qué otra cosa vimos? Por un lado, es una fuerza que es capaz de atraer el papel, de atraer al pizarro. Obviamente, no le hago yo así, se me viene el pizarro de encima. Porque la masa es mayor y hay más claras de aquí con la pared. Pero el pizarro no atrae a la resina de látex del robo. Cambia. Pero tenemos que los dos locos de látex se empujan. Y no solo eso, si yo frotó la copa de vidrio, la copa de vidrio atrae, espero que no se salga también. Atrae al robo. Quizá porque el robo está muy pegado al pizarro. Pero si frotó la copa, si frotó el robo, vamos a ver que, en este caso, ¿ven? Ahí está. Yo no estoy moviendo la mano izquierda. Es la copa la que atrae el robo. Incluso antes de tocarlo. Y empieza a moverlo cuando está más cerca. Ahí no lo estoy tocando y cuando está más cerca es cuando realmente es capaz de atraerlo. Entonces, hay una fuerza en el robo, la fuerza de amba, y hay una fuerza en la copa de vidrio. Ah, ¿será la copa? ¿será el poder de las copas? No, la internet es por favor. Ah, entonces vamos por poder, vamos. Traigo aquí un, este, una lámpara, una lámpara de vidrio y lo que veo es que si froto la lámpara de vidrio, no es la copa, es el mismo material, vidrio, y tengo el globo de látex. veo casi lo mismo. Es más, hasta parece guanita mágica de Harry Potter, ¿no? ¡Ostractus! O sea, al daño. parece que hay una fuerza eléctrica o de electrones de lámpara y hay una fuerza pues, si interactuamos con lo mismo y también como que a la distancia sin tocar, parecería también muy parecida pero en este caso es de, 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 de vidrio, una fuerza digamos, o sea, de vidrio. Esta sería una fuerza resinosa porque es producto de las vecinas como el látex y el ámbar. En base el ámbar es muy caro pues no lo trajo. En cambio el látex es mucho más económico y podemos contestar. ¿Y qué es lo que vemos? Que cuando se encuentran la fuerza resinosa y la fuerza nitria ¿qué sucede? Si hay una fuerza una, una resina y se presenta cerca una, un vidrio vamos a llamarle ¿qué sucede? se atraen hay atracción si en cambio si en cambio ponemos dos resinas una resina y otra resina ¿qué sucede? se alejan se arrepienen no puedo hacer el experimento aquí porque yo podría así poner que se acerco dos vidrios aquí por ejemplo las más son muy grandes tendría que hacerlo con vidrios de masas muy pequeñas pero si yo pongo un vidrio frotado cerca de otro vidrio frotado ¿qué imaginan que suceda? también se repelen bueno podríamos decir entonces que hay dos comportamientos de las fuerzas eléctricas cuando son iguales se empujan se repelen no se juntan cuando son diferentes se atraen por eso a este fenómeno que desde el tiempo de los libros desconcertó a las personas no lo podían entender no lo podía explicar Newton explicó que las cosas se mueven cuando las tocamos para que algo se mueva hay que tocarla hay que empujarla para cambiar ese estado de reposo o de movimiento y aquí lo que estamos viendo es que hay una fuerza porque cambia las cosas pero incluso captúa la distancia sin que se toque pero cambia las cosas existe ya lo vimos no es magia no es fantasía es una realidad bueno quienes se dedicaban a estudiar esto hasta el siglo XVIII todavía se llamaban así mismos los electricistas ellos no es que no fueran por la vida ahí cambiando cables y poniendo no, no, no eso no existía bien los electricistas lo que hacían era estudiar esto para tratar de entenderlo entre los electricistas hubo gente en Europa como Alessandro Volta como Jean-Marie Ampere como en América que por si todavía dependía de Europa en los tiempos del siglo XVIII gente como Benjamin Franklin Franklin de hecho igual que Volta y Ampere le llamaban a estas fuerzas fuerzas vecinosas y litrias o electricidad vecinos y litrias también observaban que no sé si les ha pasado a ustedes salen de estos días que hace frío se pueden usar de algodón de lana o de acrílico y ya llegan a su casa de noche para que no se ven a sus papás no prenden la luz llegado muy noche o más de muy de madrugada pero todavía no sale el sol pues está es oscuro y al quitarse el suéter ¿qué sucede? ¿qué ven? como chispitas pequeños relámpagos de Zeus o de Thor no sé cuando de alguna manera vemos además ven que el cabello también se les paga o se atrae de alguna forma entonces lo que están viendo ustedes son ese mismo tipo de fuerzas pero además están asociadas con la producción de esa luz la luz del relámpago que más bien el relámpago el rayo no del trueno y la luz de esas pequeñas chispas eso lo asociaron son los que se han visto a la luz y la luz y la luz y la luz y de hecho le llamaban electricidad electricidad y electricidad y la luz finalmente fue Franklin quien decidió que le cambiaran el nombre Franklin propuso que le llamaran entonces a la fuerza resinosa le llamaran negativa electricidad negativa y a la vidia le llamaran positiva fue Franklin el que empezó a hablar de electricidad positiva electricidad negativa de esa manera entendía él se puede explicar de manera más simple que dos cosas que tuvieran electricidad igual se alejaban o se retenían mientras que dos cosas que tenían electricidad diferente se atraían y así varios otros fue ley bueno hubo otros lugares como Leiden empezaron a experimentar con dispositivos y uno de esos dispositivos fue un dispositivo que nos que les permitía a los electricistas ver la acción de la electricidad así como lo vemos ahorita con los globos y con el vidrio a los electricistas les permitía observar la electricidad ese dispositivo llamado electroscopio ¿por qué electroscopio? porque permite ver la electricidad un electroscopio es un dispositivo que nos permite ver la acción de la electricidad y es lo que van a hacer a continuación van a armar el electroscopio y van a probar flotando diferentes cosas acercándolo a la antenita de hecho lo que hace la persona que tiene esto aquí lo que se ve es un pedazo como de nylon el cual frota y lo acerca aquí está la mano está acercándolo al alambre en el cobre que está conectado a través de la tapa dentro de la botella y observa cómo esas dos láminitas se mueven sin tocarlas directamente es decir ahí demostramos que de alguna manera esa fuerza actúa a la distancia y puede ser mucho a la distancia cuando tenemos algunos materiales y de eso daremos la línea se enrobo ahí y dan otro más y luego acaban de romper cómo podemos entender mejor este fenómeno de la distancia manipulando y viendo cómo se comporta también les dio una mureta una mureta con pinzas para mureta a esta mureta le van a poner dos líquidos en particular les dieron etanol y agua primero pongan etanol llave cerrada y directamente sobre la tarja no le tienen más atrás directamente sobre la tarja van a abrir despacio la llave de la mureta para empezar a dejar caer un hilo de líquido y también les dieron espero que no la hayan roto todavía una varilla de vidrio que es equivalente a esto que ya les mostré esta varilla la pueden frotar con el cabello con la piel con algo y ver acercarla al hilo que corre de de etanol y ver que sucede cuando acercan ustedes la varilla de vidrio rotada luego lo van a hacer con agua vacía en la mureta el etanol traten de no tirar todo pueden recuperar algo y regresaron la pisceta no hay problema y luego van a llenar la pisceta con agua y van a observar también les voy a proporcionar yo bueno si quieren pueden tomar estos dos globos que están ahí o los tres van a volver a hacer el experimento o la observación con los globos acercan es más antes de que vacíen el etanol acercan el globo rotado al hilo de etanol y observan que sucede y finalmente hacen la misma observación en el hilo de agua con el globo con la varilla de vidrio y con la varilla de agua ¿qué esperaría que suceda? el agua y el etanol son sustancias son materiales como el látex como el vidrio ¿a cuáles se parecerán? ¿son iguales? ¿son diferentes? ¿podríamos decir que el agua es resinosa y que el etanol es vitrio o al revés que el etanol es resinoso y el agua es vitria o quizá ambos sean resinosos o quizá ambos sean vitrios ¿cómo podríamos saber de qué tipo de electricidad si este la tiene tiene la materia como el agua y el agua? con el electroscopio es un poco más complicado pero podemos usar como electroscopio una corriente de un litro de hecho se puede hacer también con gases pero es un poco más difícil de manipular entonces esta es una forma en la cual podemos empezar a tratar de entender qué carambas es esa fuerza que actúa a la distancia y que observaron en la antigüedad y la explicaron de manera lágica a los pueblos activos y actualmente la entendemos o que debemos entenderla los que estudiamos entonces comienzan a trabajar nos veríamos entonces en la siguiente clase para ver esto en los datos y pasar a una siguiente variación en el comportamiento de la empresa que nos ayudó y arreglar nos vemos la primera vez la primera vez que la primera vez nos vemos más y que la segunda vez Gracias.